No somos iguales a los que gobernaron en 12 años, no somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York, no somos iguales a la narcodictadura que se instaló durante 12 años que corrompió el Estado y que secuestró nuestro país. No somos iguales a aquellos golpistas que golpearon nuestra democracia, que cometieron el crimen. Somos diferentes porque hoy estamos construyendo una patria. Y para continuar con este proceso de refundación estoy convencida y segura que sólo el Partido Libertad y Refundación puede lograr alcanzar este proceso de desarrollo en nuestra patria. Prohibido olvidar que somos resistencia. Muchas gracias. Bien, la diputada nacionalista Johanna Bermúdez lanzó fuertes críticas contra la presidenta Xiomara Castro afirmando que su gobierno ha empeorado la situación del país al entregarlo al narcotráfico. Bermúdez señaló que la eliminación del tratado de extradición ha convertido a Honduras en un narcoestado y denunció la existencia de un narcovideos que según ella prueba estas acusaciones. De igual forma, la diputada también acusó a la administración de Castro de aprobar un pacto de impunidad que libera a corruptos, dejando claro que su opinión, el actual gobierno ha agravado los problemas de corrupción y crimen organizado en Honduras.